¿Eres cazador o pescador cuando sales a hacer fotos de calle? Hola, aquí JJ Barros. Te habrán dicho un montón de veces que hay dos tipos de fotógrafos callejeros, cazadores y pescadores. Pues bien, voy a convencerte de que no tienes por qué convertirte en uno o en otro y explicarte en qué consiste cada tipo. En la calle pasan muchas cosas todo el tiempo, sobre todo si estamos fotografiando en una ciudad muy grande con mucha gente. Eso hace que a veces no sepamos muy bien cómo reaccionar o cómo movernos en el barullo de la calle. Es perfectamente normal sentirse un poco abrumado y no saber muy bien cómo reaccionar a todo lo que está sucediendo. Bien, pues ahí entran en juego estas dos estrategias, cazar o pescar. Se dice que alguien fotografía la calle pescando si tiende a localizar un lugar con cierto potencial y se queda allí esperando a que algo o alguien complete la escena para, de cierta forma, conseguir una imagen que ya tiene en la cabeza. Haciendo de pescador puedes conseguir imágenes como estas. Y cuando eres cazador, cuando te limitas a deambular por la calle sin un plan, sin una ruta preestablecida, simplemente reaccionando a los gestos, a los movimientos, a la luz para lograr imágenes como estas. Y no es cierto que tengas que elegir entre ser una cosa u otra porque una vez más son solamente etiquetas que nos ponemos. Porque podemos elegir cómo fotografiar en función de un montón de factores. A veces nos va a apetecer quedarnos primero en una esquina y después en otra a esperar a que pase algo o alguien. Y otras veces, el coco o el cuerpo nos van a pedir que nos movamos constantemente a ver qué nos encontramos. Así que no te limites y piensa en esto de cazar o pescar como una estrategia en la que puedes bascular en todo momento en función de cómo te sientes, del tiempo de que dispongas, el lugar en el que estés, etc. Siéntete libre de elegir y cambiar y haz lo que te haga disfrutar más en cada momento. Para más consejos sígueme aquí y en el resto de redes sociales y pásate por jbarros.com y echa un vistazo a el club de fotografía callejera.